Buenas tardes, bienvenidos a todos, hay abogados, sé que hay también profesionales de las ciencias económicas, no sé si hay alguna otra profesión, bienvenidos todos. Bueno, me presento a los que son de afuera del colegio, soy Carlos Garobio, el director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Voz de la Plata, están aquí presentes Javier Rasmán, que es el subdirector, y a Yelén Bordigoni, que es la secretaria del Instituto. Más allá de los expositores que ahora voy a presentar, hacemos siempre esta presentación institucional, agradecemos como siempre la valiosa participación y actuación y actividad del colegio, del área académica, de Diego, que es nuestro operador técnico, que es el rol de anfitrión, que no aparece en pantalla, pero lo tenemos conectados, él es el que maneja toda la tecnología de la computadora y de la red del colegio. Agradecemos, por supuesto, al director del área académica, al doctor Stiglitz, a Martín y Poucha, a todos los chicos colaboradores del área de diseño, que siempre están, desde ya más de un año, trabajando en forma online, en forma virtual, porque saben que desde la cuarentena del 20 de marzo, todas las actividades del colegio presenciales fueron suspendidas, sin perjuicio de ello, hace ya más de un año que venimos haciendo muchas actividades. Y la verdad, al comienzo, las primeras veces, resultó un poquito complicado, tuvimos algún pequeño problema técnico, pero nos fuimos acomodando y las últimas jornadas han salido bastante bien, deseamos por favor que esta también saliera bien, que no haya problemas de conexión, así que bueno, les agradezco a todos. Ahora voy a hacer la presentación de los expositores y hago dos aclaraciones técnicas. Primero, como suele pasar en todos estos eventos, les pedimos a todos que mantengan el micrófono apagado, creo que desde el punto de vista técnico van a estar, como se dice, muteados, pero abrimos el canal para las preguntas a través del chat. Entonces, después que terminamos las exposiciones de los tres expositores que nos acompañan hoy, abrimos el canal para las preguntas, lo vamos a leer por chat, me va a ayudar a Gilen en la lectura y los expositores van a ir haciendo las respuestas pertinentes. Y generalmente dejamos los últimos diez minutos para conclusiones finales, para que cada uno de ellos en pocos minutos haga una síntesis de la opinión y si hay debate, por supuesto, y las preguntas que ustedes quieran hacer, la idea es en los últimos quince minutos y respondiendo. Así que esto ha funcionado bien, esperemos que podamos hacerlo de esta manera. Y también, por supuesto, agradezco, en nombre del Instituto, a la gestión siempre del nuestro presidente, el doctor Hernán Colli, que ha puesto, igual que el consejo directivo, al servicio del área académica y de todos los institutos, toda la colaboración técnica necesaria, porque si no, todo este esfuerzo sería imposible si no estuvieran ellos detrás. Así que siempre les agradezco y hago el reconocimiento. Hoy nos convoca un tema de superactualidad que se está generando en todos lados. Saben ustedes que este año también se celebra el Congreso Nacional de Derecho Concursal. Hay muchos eventos sobre el tema concursal. El año pasado hicimos actividades sobre esto, ¿se acuerdan? Quedó ahí, durmiendo en un cajón del escritorio del Senado, un proyecto de ley de emergencia concursal. Los que compartieron el año pasado con nosotros, recuerdan que hicimos dos actividades con esa y todavía no hubo novedades. Y sin perjuicio de eso, está transitando la crisis en Argentina, miles de empresas al borde de la asociación de pago. Bueno, hemos invitado especialistas en el tema. Así que hoy nos acompañan los abogados y profesores Juan Anich, la doctora Patricia Ferrer y el doctor Ricardo Sosa Ugone, a quien voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Al cierre de este evento, queríamos tener el gusto de compartir con ustedes la presentación de un libro nuevo, recién editado, de autoría del doctor Sosa Ugone, que lo va a presentar la doctora Ferrer. El libro se llama Ley de Concursos y Quiebras. Vamos a hacer una pequeña referencia al mismo, un acto académico al cierre de nuestro temario de hoy. Así que los invitamos también para que permanezcan conectados para hacer la presentación institucional. La verdad es un gusto para nosotros poder compartir con Ricardo esta novedad de él y la verdad los felicitamos por su autoría. Bueno, los currículos de los tres son más que extensos. Voy a hacer una apretadísima síntesis. Primero porque ya son conocidos de muchos de nosotros, o de casi todos, y hago nada más una pequeña referencia en el orden que van a exponer. Juan Anich es abogado, es máster en economía y administración de empresas, es miembro de nuestro instituto en calidad de asesor consultivo, es especialista en derecho concursal y reestructuración extrajudicial de deuda e insolvencia. Es profesor en varias facultades, en la Facultad de Derecho de la UBA, en la de Ciencias Económicas de la UBA, en la Universidad de Concepción del Uruguay, y es profesor invitado en la Universidad Nacional de Rosario. Y es miembro también de numerosas instituciones de carácter jurídico. Resalto que fue asesor del Congreso Nacional en reformas o proyectos de reforma de la Ley de Concursos, en distintas oportunidades. El año pasado también tuvimos el gusto, Juan, de presentar tu reciente libro junto al doctor Marcelo Guevar, un manual de concursos, que lo estamos recomendando en nuestra cátedra en la facultad, y es miembro de numerosas instituciones de carácter jurídico y participante en numerosos eventos, disertante, conferencista, realmente de lujo, imposible hacer un resumen de todos esos. El doctor Ricardo Sosabone, un amigo de la casa, también es miembro de nuestro instituto, es actualmente juez en la Cámara Civil y Comercial Segunda Sala Primera de La Plata, es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, en carácter de adjunto, en la cátedra que preside la doctora Ferrer, es director también del área académica de la Asociación de Magistrados y, como decía, miembro del Instituto, y es autor de numerosísimos trabajos de doctrina e investigación y reciente autor del presente libro que vamos a presentar en unos minutos. Y finalmente, la doctora Ferrer, que es abogada, era, o que pasó a mejor vida, era jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, retomó el ejercicio profesional, o sea que ahora está padeciendo lo que padecemos casi todos los que cambiamos los pasillos, y de vuelta, con la matrícula activa, volvió a la actividad profesional. Es profesora titular de la cátedra 2 de Derecho Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesora también de posgrado en las carreras de posgrado de dicha facultad, y es autora también de numerosos artículos de doctrina, y recordamos un clásico libro, si no me equivoco, Los Derechos del Acrededor Hipotecario en el Proceso Concursal. Así que, y numerosos, por supuesto, participaciones en congresos, y yo siempre hago un recuerdo, que lo digo públicamente siempre, que para nuestro instituto, lo pongo siempre en nuestra memoria, es una de las creadoras de nuestro instituto, fundadora, ya hace unos cuantos años, así que siempre le agradecemos esa actividad que ha tenido ya hace unos cuantos años, cuando fue, partícipe en la fundación de nuestro propio instituto. Bueno, hecho esto, creo que están todos conectados, no sé si hay gente que quedó en sala de espera, me parece que no, estamos bien. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos, y si les parece bien, mantenemos el orden que teníamos previsto en el programa, va a iniciar la actividad el doctor Juan Anich, con su tema, las propuestas concursales en tiempos de insolpandemia. Juan, gracias por estar, gracias por estar siempre con nosotros, y escuchamos siempre tus valiosas expresiones. Carlos, muchas gracias. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de La Plata la deferencia de haberme invitado a participar de este encuentro académico con todos ustedes, me honra, digamos, estar con el doctor Sosobone y con la doctora Patricia Ferrer, así que, bueno, yo simplemente voy a compartir con ustedes algunas reflexiones de uno de los temas, yo diría, el derecho concursal tiene dos temas misteriosos. ¿Por qué misteriosos? Porque hay dos temas sobre los cuales muy poco se habla. Los dos temas, yo voy a tocar uno de esos temas, que es la propuesta concursal, es un tema que, en general, se habla de la propuesta, se habla de algunas cuestiones, pero nunca se mete, yo diría, el cuchillo, digamos, en la parte interna de la problemática de la propuesta, que es la parte económica de la propuesta concursal. Y me parece que en eso nos debemos nosotros, los abogados, meternos en ese tema. Y el otro tema, ustedes saben que es un secreto, es la negociación concursal. ¿Vieron que no hay ningún libro de negociación concursal? Es decir, en un momento determinado, el deudor presenta una propuesta y aparecen las conformidades. Ahora, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo en la negociación? Son como esos temas, digamos, que en general parecería que la doctrina no ha reparado en profundizar. Yo he decidido tocar un tema que es el de las propuestas, y me lo planteé en tiempos de insolpandemia, para mirar el tema de las propuestas también desde una visión crítica de lo que veníamos haciendo hasta el año pasado. Es decir, lo que veníamos haciendo hasta el año pasado. ¿Nos sirve, por ejemplo, para un caso que se presenta hoy o no sirve? Es más que todo una reflexión. Acá yo siempre me aprecio de nunca tener la verdad, así que yo voy a dar ideas que pueden servirles o no. ¿Cuál es el requisito implícito de toda propuesta concursal? El requisito implícito de toda propuesta concursal es que se pueda cumplir, porque si se puede cumplir, superamos el estado de cesación de pagos y el proceso concluye exitosamente. Porque si no se puede cumplir, señores, tenemos una quiebra. O sea, para mí, la problemática del cumplimiento es un tema central en la propuesta. Yo no voy a entrar en la enumeración del 43, y todo eso, todo eso lo sabemos ya, así que no tiene sentido. Sin embargo, esa problemática que podríamos decir interna, implícita, tiene dos grandes preguntas. Que yo los sintetizo en lo que yo llamaría ¿cuánto le exigimos a esa propuesta concursal que abarque? Entonces aparecen dos preguntas. ¿Cuánto se debe pagar? Que es, yo diría, la gran discusión. Y la otra es, ¿se puede pagar la propuesta? Que esto me parece que son dos pequeños puntos con los cuales me parecen interesantes. Si nosotros analizamos desde el año 2002, cuando se hace la reforma de la 25.589 en la que participo con Julio Rivera, se incorpora de modo explícito en la ley que la propuesta no puede ser abusiva o en fraude a la ley. Esto en realidad, yo recuerdo en la comisión de reforma del año 97 donde participamos junto con Guillermo Mozzo, que era un destacado juez de Mendoza, se había discutido este tema y estábamos de acuerdo que entre los principios generales del derecho la existencia de buena fe y que no hubiera una propuesta abusiva y que no fuera en fraude a la ley era un requisito implícito de todo tipo de propuestas. No era que había que ponerla de modo expreso. Sin embargo, la reforma del 2002 después de muchos avances y retrocesos sería como para una jornada explicar cómo fue la reforma, se los puso de modo expreso y a partir de ahí apareció en el derecho argentino la problemática de la abusividad. Es decir, yo recuerdo que haber empezado en materia concursada en los años 80 y en aquel momento las propuestas todas tenían 60% de quita, pago a 5 años, un plazo de un año de espera, eran propuestas estándar. Se llegaban a las mayorías legales y los jueces directamente homologaban. Señalo esto porque esto no es menor, en aquel momento esto era normal y estábamos en plenos procesos hiperinflacionarios. Acá empezamos a empezar con este elemento de la propuesta abusiva y ahí se nos empieza a plantear cuánto se debe pagar. Empieza a aparecer la discusión en el ámbito legal de cuánto es abusivo y cuánto no es abusivo. ¿Dónde está la regla? La línea. ¿Se acuerdan ustedes que además en la reforma del 2002 se saca el piso que existía en la 19.551 del 40%? O sea, teóricamente uno podría ofrecer una propuesta del 20%. O por ejemplo como en reestructuraciones del exterior que se paga el 12%, el 14% nada más. Y acá la cosa es más complicada porque si se paga en plazos muy largos si la quita es grande tiene digamos apariencia de abuso. Entonces el problema es en que nos hemos enfrascado yo diría en los últimos 18 años en discutir cuánto se debe pagar. Y el cuánto se debe pagar tiene una serie de problemas porque la primera pregunta es ¿y cómo se decide esto? ¿Con qué herramienta? ¿En base a qué metodología de análisis? ¿En base a qué información del expediente podemos saber el cuántum que se toma en consideración? En nuestro país yo creo que hay dos fallos jurisprudenciales que yo nos marcaría digamos porque uno el primero es Lidia Vanguard empieza a dar una orientación toma el criterio del abuso del derecho tradicional del derecho civil y creo que Arcángel Mayo directamente digamos consolida una postura en cuánto se debe pagar ahora en estos fallos el concepto técnico que se utiliza para analizar cuánto es lo que se debe pagar es el concepto de valor presente valor presente es un peso de hoy vale más de un peso dentro de 10 años entonces el valor presente es saber cuánto vale ese peso de 10 años en la actualidad muy ahora el valor presente y esto lo dice claramente por ejemplo si vamos a Arcángel Mayo de un momento dice la referencia a la ciencia económica efectuada por la cámara para definir el valor real y actual de lo ofrecido es un dato económico esencial para definir la medida del sacrificio de los acreedores un querido amigo cordobés Pancho Junyembas en un trabajo que escribe sobre el tema dice la pauta el valor actual es el verdadero sacrificio de los acreedores cuál es el valor presente bueno yo creo que no y le voy a explicar por qué el valor presente si agarramos libros de finanzas tiene un componente yo diría complejo que es a qué tasa de interés se descuenta ese cálculo que yo retrotraigo un monto a X tiempo al día de hoy a qué tasa de interés bien cuando uno agarra los libros digamos generalmente se encuentra con ejemplos que hablan de tasas de interés del 5% anual y con tasas de inflación del 1,5% anual estoy nombrándoles Bradley Myers que es un clásico por ejemplo y en la Argentina en la Argentina esos esas tasas existieron solamente con la convertibilidad el resto de la historia económica argentina las tasas de interés fueron mucho más elevadas y son mucho más elevadas porque la inflación es absolutamente un factor desequilibrante entonces el valor presente o es totalmente impagable porque yo daría para que me dé un valor presente de 50 ofrecería pagar no sé el 300% el 500% cosa que no es real o directamente es de imposible cálculo y aparte por otro problema que es lo que no prevé el valor presente y que es uno de los grandes temas yo diría en el análisis proyectado de las propuestas que consiste en que en la inestabilidad de los marcos económicos institucionales yo no me voy a dedicar a comentarles a ustedes la problemática que nosotros tenemos respecto a eso y les voy a poner un ejemplo suponganse ustedes señores que hoy tenemos que armar una propuesta tenemos una empresa estamos en pleno periodo y tenemos que armar una propuesta concursal tenemos idea nosotros cualquiera que están acá en la reunión tenemos idea nosotros de por ejemplo cuál va a ser la tasa de inflación del año que viene ninguno absolutamente ninguno con lo cual el valor presente como está incorporada en la tasa de interés la inflación la que yo fije hoy nunca va a ser la que resulte no quiero hablar que encima aparezca un economista que de pronto diga volvamos una ley de convertibilidad y congela automáticamente digamos la economía y las tasas de interés bajan sustancialmente podemos haber presentado a un deudor con una propuesta con una tasa de ajuste vamos a suponer del 30% anual o el 40% anual y esa tasa ser incumplible con lo cual este es un tema realmente trascendente la imposibilidad de predecir hoy a futuro el determinante de que variables económicas inciden que nuestro sistema económico no tiene ningún parecido con los de exterior ningún parecido porque nosotros podemos agarrar distintos trabajos internacionales revisarlos y nos vamos a encontrar con el problema de que tienen indudablemente otra realidad entonces yo creo que este sistema del valor presente no es un sistema adecuado más allá de eso me parece que hay otro elemento que no es menor es es un sistema de apreciación totalmente subjetiva y este me parece que es un componente que tendríamos que analizar voy a terminar con un par de ideas de que que me parece para dónde va a ir la economía actual si no queremos tener mayor cantidad de empresas quebradas nuestro sistema concursal preveía antes en la 19.551 el artículo 61 tenía un inciso se acordarán a ustedes o algunos de ustedes algunos de ustedes por lo menos el inciso tercero preveía que había que evaluar la posibilidad de cumplimiento de la propuesta y las garantías que se hubiesen dado todo eso desapareció en la 19.551 el criterio era si se puede pagar la propuesta no cuánto pagar yo creo que el cuánto pagar fue técnicamente un error si ustedes me preguntan a mí yo con la experiencia que tengo hoy de haber visto estos 18 años o 20 años de procesos concursales seguramente si yo pudiera retrotraerme en el 2002 no sería algo que yo hubiese vuelto a digamos a plantear hubiese planteado críticamente para que no sea así porque me parece que abre una puerta de enorme discrecionalidad con un factor que no es menor en el derecho comparado vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos fíjense cómo es el sistema de la propuesta yo deudor elaburo la propuesta la presento al juez el juez me la aprueba y yo después busco las conformidades en la Argentina es distinto yo presento la propuesta negocio con las acreedores llego a un acuerdo ¿sí? y el juez después decide entonces ¿qué se fomenta? se fomenta un comportamiento negocial complicado por parte del acreedor que de pronto si tiene cierta espalda negocial puede presionar ¿para qué? para obtener más tipo un chicaneo entre partes eso en el derecho norteamericano y me parece una buena idea no se puede hacer porque la propuesta es homologada no homologada aprobada como propuesta la validez técnica de la propuesta resulta antes de que se negocie con los acreedores no después entonces yo creo que nosotros tenemos un tema que nosotros no hemos incorporado en nuestro trabajo herramientas de evaluación de propuestas nosotros nosotros no tenemos ninguna técnica ninguna de las herramientas que existen desde 1930 hasta ahora no tenemos una sola herramienta técnica para evaluar propuestas carecemos totalmente vamos a lo que yo denominaba el apreciómetro vamos agarramos bueno sí más o menos que pague un poco más de tasa que sea menos menos el plazo más o menos eso no nos asegura no nos asegura a nosotros que se pueda pagar no sé nosotros para que tengan una idea modelos de análisis de empresas en dificultades que puedan ser analizadas para prever eventuales quebrantos o propuestas que no puedan ser cumplidas etcétera existen desde 1930 nosotros esa área no la hemos tocado directamente hemos prescindido de eso y por qué yo digo que las propuestas actuales no son pagables les voy a dar una pequeña fórmula de qué se exige hoy jurisprudencialmente y doctrinariamente para una propuesta concursal la empresa deudora debería tener ingresos superiores a los costos totales de la empresa más el porcentaje de eso el porcentaje a pagar de todos los créditos que integran el pasivo concurrente más los intereses de vengados desde la presentación hasta el momento de la homologación más los intereses posteriores a la propuesta más la tasa de justicia más los honorarios más el pasivo laboral y el 100% de los fijos yo una pregunta ¿no les saldrá más barato digamos sentarse con los acreedores y aguanten un cachito banquemos un tiempo y llegamos a un acuerdo que someterme al pago de todo esto yo creo que esto es una ficción esto es una es algo que se imaginan que debería ser pero que no va a ser no se va a cumplir nosotros no tenemos estadísticas en nuestro país que nos permitan determinar cuántas empresas que concursaron cuántas homologaron y cuántas quebraron de esas pero tendríamos altos niveles yo diría altos niveles de quebranto porque estas propuestas así no son factibles de ser cumplidas están basadas en una concepción de lo que yo diría no una justicia distributiva sino conmutativa y en materia concursal lamentablemente hay pérdidas y encima ahora últimamente hemos incorporado los super privilegios fenómenos al cual no me voy a referir entonces yo creo que en esto vamos a tener que empezar a pensar propuestas desde otra concepción yo creo que va a haber que pensar que si seguimos con el criterio del quantum la abusividad vamos a terminar haciendo cerrar cantidad de empresas los pocos empresarios que quedan en la Argentina no van a invertir eso es una realidad cada vez somos el país con menos inversión en América Latina y creo que vamos a tener que apuntar a un tipo de propuestas donde seguramente las partes hagan sacrificios todas las hacen pero se privilegie fundamentalmente la continuidad de la actividad porque si no continúa la actividad no se genera flujo económico y si no se genera flujo económico señores el costo que tiene el quebranto para toda la sociedad argentina es inmanejable no lo vamos a superar por más subsidios que demos por más ayudas que generemos imposible imposible y con un problema muchísimo más grave que todos estos quebrantos y este es un tema en la Argentina que todavía no nos hemos dedicado a estudiar es el efecto que estas quiebras con estas pérdidas de trabajo que se generan tienen en quienes en los chicos en los hijos de los que quiebran en los hijos de los que pierden sus trabajos en Estados Unidos se está trabajando ya en este tema pero acá todavía este es un tema que no interesa pero yo me parece que es central porque estamos imaginando propuestas de pago que por qué se aceptan y por qué no se acepta el deudor porque entre perder nada hoy y perder todo dentro de dos años pierdo todo dentro de dos años porque la Argentina lamentablemente lo debo decir en 68 años termina siendo con el mayor respeto lo digo una gran timba y como es una gran timba entonces ¿qué hacemos? y me salva por ahí la próxima vivimos de esperanza en esperanza esa es la historia argentina lo que tenemos a la edad cercana a la mía que debe ser pocos pero le voy a dar a ustedes si no Efraín vos pero ejemplo yo 18 crisis económicas 18 entonces pongamos estos en contexto y consideremos que me parece que estamos entrando en un problema gravísimo que es creer que podemos exigir 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 pero en un momento esto no se va a pagar por más que yo ofrezca pagar el 100% no lo voy a pagar y una propuesta que no paga es una quiebra entonces vamos a tener que plantearnos seriamente ¿qué queremos de la propuesta? ¿un problema de cuánto pagar? ¿o un problema si eso se puede pagar? porque creo que es la gran discusión interna que nos merecemos en un momento de crisis en momentos de bonanza es otra discusión creo haber estado más o menos en tiempo muchísimas gracias muy atentos a todos ustedes gracias excelente Juan muchas gracias el tiempo maravilloso lo tuyo así que sos un especialista en el manejo de los tiempos gracias bueno ahora le damos la palabra a la doctora Patricia Ferrer que va a exponer sobre la doctrina judicial de emergencia escuchamos Patricia bien la propuesta de hablar de la doctrina judicial de emergencia viene como consecuencia de la inexistencia de normas de emergencia frente a la situación que nos ha traído desde el año pasado esta pandemia y estas restricciones que han afectado seriamente las empresas y siguen afectando porque no ni falta que hace hablar de qué es lo que se viene creo que lo que se viene es peor de modo tal que la crisis empresaria está latente y permanente desde el mes de marzo del año pasado aparte de la emergencia que ya veníamos arrastrando de años o sea de estas sucesivas emergencias que acaba de mencionar Anich yo no viví tantas pero unas cuantas que van dejando van dejando arrastro lamentablemente el derecho el derecho concursal tiene la particularidad de ser un derecho de emergencia esencialmente es un derecho de emergencia es un derecho que permite la modificación de las obligaciones frente a la crisis del deudor la modificación a través de la celebración de un acuerdo o la modificación a través de la extinción de las obligaciones a través del proceso liquidativo de quiebra hay algo que quería agregarte Anich a lo que estabas diciendo recién hay un capítulo que desapareció del informe general del síndico para mí muy valioso para mí muy valioso que es él es el técnico que puede decir sobre la posibilidad de cumplimiento y la posibilidad de mejora de la propuesta posibilidad de cumplimiento para hablar más de la viabilidad que vos estabas diciendo y posibilidad de mejora para evaluar el abuso si la propuesta es muy perjudicial para los acreedores es posibilidad de que sea más beneficiosa la propuesta como la que vos decías donde yo le voy a pagar a los acreedores todo intereses suspendidos lo voy a en el contenido de la propuesta voy a tener intereses de la presentación y voy a tener intereses posteriores y voy a pagar el total de la deuda evidentemente esto es inviable porque si llegó el deudor a esta situación evidentemente porque su empresa su giro empresario no le daba para poder soportar este endeudamiento y la espera en sí sola obviamente que no le va a traer soluciones porque la espera en sí sola le va a provocar una transferencia de pasivos que después se va a sumar a los otros pasivos y esto me provoca cambiar el orden de mi exposición porque yo iba a hablar primero de los aspectos procesales de la doctrina judicial de emergencia y después iba a hablar de los sustanciales pero me parece interesante que continúe con tu hilo y hable de los efectos sustanciales de la doctrina de emergencia ¿por qué hablo de esta doctrina de emergencia? porque lo que estoy planteando es que los jueces de alguna manera están atendiendo a estos fenómenos que irrumpen en las situaciones concursales que son la fuerza mayor el caso fortuito la imprevisión todo esto que nos está actuando esta situación económica del último año y que como la legislación no trae normal no se han dictado normas de emergencia para atender estas cuestiones creo que es importante que los jueces de alguna manera y los abogados hagan uso de estos institutos que trae el derecho común aplicables evidentemente a nuestro derecho concursal porque precisamente como les decía hoy el proceso concursal entra en crisis en una época hablábamos de la quiebra de la quiebra y yo creo que acá tenemos la crisis de la crisis tenemos la crisis empresaria que provoca el proceso concursal y toda esta crisis que nos está atravesando y que a su vez hace entrar en crisis un proceso concursal llevado en los carriles normales desde el punto de vista sustancial cuáles son las crisis más graves que se están planteando primero como vos bien decías qué propongo como diría Richard y el plan de empresa qué plan de empresa tengo en estas circunstancias qué puedo prever hacia el futuro cómo puedo proyectar mis posibilidades de sobrellevar cómo puedo sostener esta empresa porque también esto es importante la última versión que tenemos de la ley ha cambiado los principios orientadores y ha cambiado el centro de tutela antes decíamos que la conservación de la actividad empresaria era como secundaria porque primero estaba el derecho de los acreedores el interés de los acreedores las últimas reformas que hemos visto evidentemente están cambiando este eje porque están dándole centralidad a la continuación de la actividad empresaria perfectamente sustentada por su función de producción y su función de generación de trabajo de fuentes de empleo entonces ¿cómo hacemos para proyectar una propuesta y proyectar una empresa en el futuro si no tenemos parámetros para poder hacer esa proyección? esto evidentemente hace necesario que desde el punto de vista procesal se atiendan los pedidos de suspensión o de prórroga que están formulando algunos concursados porque es evidente que esta situación yo si soy serio no puedo proponer nada si quiero hacer una propuesta seria a esto se agrega esta es la situación cuando no tengo la propuesta cuando tengo la propuesta homologada ha habido un cambio radical que se ha generado con esta imprevisión y que modifica mis posibilidades de cumplimiento entonces tengo las normas que me hablan de la imposibilidad de cumplimiento las normas que me hablan del caso fortuito la imprevisión que me permiten dar sustento a un pedido de aplazamiento o de reformulación de propuesta para tornarla viable y no terminar en una quiebra porque evidentemente si no cumplo como bien has dicho Juan la consecuencia es la declaración de quiebra no se ha prohibido la declaración de quiebra no se ha establecido una normativa de modo tal que esto es también tarea de los jueces acá en La Plata los que son de gimnasia lo saben perfectamente bien hemos tenido la prórroga en el caso de la propuesta homologada precisamente acudiendo a estos institutos no sé si ahora pedirán una nueva prórroga de acuerdo a cómo venga la situación y hay otro tema que tiene que ver con el derecho sustancial que es el de la colectividad de acreedores involucrada yo he visto algunos proyectos que pretenden reducir o extinguir el periodo de inhabilitación que tiene el deudor para pedir un nuevo concurso entonces ¿cuál sería la situación? me pregunto a ver ¿podría con un concurso en trámite pedir un nuevo concurso para estos nuevos acreedores a los cuales tampoco le voy a poder pagar? ¿o se trataría de un concurso que tengo homologado y pediría un nuevo concurso y ¿qué voy a negociar con estos nuevos acreedores si tengo un concurso anterior que me trae un pasivo que no puedo atender y hay un nuevo pasivo que tampoco puedo atender? entonces ¿cuál es la situación? creo que acá tendría que pensarse una reformulación algún mecanismo que permita ampliar la colectividad es decir yo tengo una colectividad definida por la ley pero los plazos se han prolongado se han prorrogado los tiempos procesales no se están cumpliendo los procesos siguen su curso yo sigo generando pasivos estoy negociando con históricos acreedores y tengo nuevos acreedores con los que no puedo negociar una propuesta de las mismas características que puede ser la propuesta concursal solo me quedaría la posibilidad de hacer acuerdos extrajudiciales que no voy a poder someter homologación entonces creo que acá tendría que haber una redefinición de la colectividad la colectividad que se cortó con la presentación del pedido de concurso preventivo ante situaciones de estas características que prolongan sin responsabilidad del deudor sino por estos hechos externos al deudor estas causales que han empeorado su sensación de pagos que son externas tendrían que de alguna manera redefinirse esa colectividad permitir que el deudor haga un corte posterior y puedan ingresar otros acreedores para negociar con todos ellos porque si no yo estoy negociando con unos y con los otros ¿qué hago? eventualmente redimensionar una propuesta que ha sido homologada por la presencia de nuevos acreedores respecto de los cuales también necesito de alguna manera llegar a una solución son cuestiones para pensar son ideas que yo tiro que creo que tendríamos que pensar desde el punto de vista procesal realmente aplaudo porque hay muchos jueces que han con su doctrina judicial de alguna manera han sobrellevado la situación de emergencia la apertura de los procesos no se ha visto impedida de todos modos creo que está impedida por la realidad porque a pesar de que el año pasado me acuerdo con una radio me preguntaba ¿va a haber una avalancha de pedidos de quiebre de concurso colectivo? no, le digo no hay ninguna avalancha y de hecho no la ha habido ni creo que la vaya a ver ¿por qué? y porque nadie sabe con qué manejarse en un proceso concursal en esta situación pedir un concurso preventivo me puede permitir modificar la estructura de mi pasivo mi pasivo corriente se torna no corriente tengo una espera pero ¿qué me puede pasar? ¿qué vicisitudes pueden llegar a suceder? ¿y de qué manera puedo asegurar yo que este concurso preventivo no va a terminar en una quiebra indirecta? pedidos de quiebra lo que tenemos son los pedidos de quiebra lo que abunda son los pedidos de quiebra de las personas físicas sobreendeudadas se me está por quedar sin materia espérenme que tengo que conectarme falta de previsión fue esto ahí está en cuanto a la continuación de los procesos al principio en capital había una reticencia muy grande a continuar con los procesos de repente dijeron acá quedó todo frisado después las cámaras empezaron a establecer un poco de orden los procesos continuaron y como se uno de los primeros problemas que se planteó fue la verificación de créditos y ahora se va a volver a plantear porque seguramente todavía tenemos mecanismos de restricción y seguramente se van a se van a agudizar entonces es muy importante establecer un mecanismo de verificación que permita a todos los acreedores presentarse y no afectar o no poner en riesgo la salud de nadie lo que está haciéndose en capital muy interesante es un mecanismo alternativo de verificación los síndicos hacen propuestas de cuáles son las formas creo que lo mejor es formar un expediente especial dicen incidente de verificación para mí está mal decir incidente de verificación es un expediente especial que se forma un cuerpo especial separado donde lo que se va a hacer es porque acá dividiríamos la gente que tiene asesoramiento letrado y la que no lo tiene el que tiene asesoramiento letrado puede hacer su presentación en forma virtual se lo puede hacer en la sindicatura con los recaudos propios que tiene toda presentación digital en la actualidad pero lo que se está habilitando también es la apertura de un expediente en el juzgado donde se presenten los pedidos de verificación y realmente me parece muy sano esto porque tiene las características de la presentación de una demanda judicial con las seguridades y las certezas que tiene la presentación de una demanda judicial y se le transfiere también la misma presentación a la sindicatura la sindicatura puede ver ese expediente en la mesa virtual y todos los acreedores en su momento verán lo que hay en ese expediente entonces yo tendría aquel que tiene un letrado puede hacer su presentación directamente judicial en un expediente que no va a tener trámite lo que va a hacer es recibir la verificación obviamente constatar tendrá que acompañar el pago del adicional que se le impone al acreedor y presentar en pdf toda la documentación el síndico podrá recibir también los pedidos de verificación en forma virtual que luego los va a cargar a ese expediente separado y el síndico también puede recibir los pedidos de verificación en forma presencial lo que se está haciendo con motivo de la pandemia el síndico da un turno para evitar el amontonamiento de gente o que se junte gente en su estudio le dará un turno y después hay unos protocolos bastante específicos que ha establecido el consejo profesional de enseñanzas económicas y después devuelve la documentación con la intervención donde conste la presentación del pedido de verificación respecto de los pedidos virtuales se establece que el acreedor debe si es un título o valor debe dejar constancia de que fue presentada la verificación antes de hacer la copia en pdf de la documentación a mí me queda la duda de si eso realmente se efectivizó en el título porque yo puedo sacarle una foto dejo la constancia de que se presentó y le saco una nueva foto y eso lo presento en pdf y al documento no le puse ninguna constancia obviamente que esto también conlleva las responsabilidades porque también tanto el juez como la sindicatura me pueden pedir la exhibición material y si he cometido esto esto es un delito y tendrá sus consecuencias entonces fíjense el síndico recibe los pedidos de verificación y los transfiere también a ese expediente por separado y este expediente por separado es muy importante en esta época de aislamiento ¿por qué? porque para las observaciones e impugnaciones tendríamos que tener habilitado el estudio para que vengan los acreedores a revisar todos los expedientes y esto podemos evitarlo porque esa consulta de este expediente que se habilitaría a partir de que se inicia el periodo de estudio por parte de los acreedores y el deudor para poder hacer las observaciones e impugnaciones podrían ellos confrontar este expediente y ver todos los pedidos de verificación creo que lo que se está organizando es bastante interesante desde el punto de vista de suplir las dificultades que tiene la verificación en estas épocas de pandemia hay ejemplos más sofisticados como es el de Vicentín digo porque más sofisticado porque ahí se abrió una página donde se informa sobre la situación del expediente donde se informa sobre las distintas resoluciones judiciales etcétera etcétera es un gran concurso y merece semejante tratamiento pero los procesos que son medianos que no son grandes concursos creo que con esta forma de verificación estaríamos cuidando a los que participan en estos pedidos de verificación y evitaríamos el contagio de esta pandemia de este mal tan terrible que nos está afectando de la forma que nos está afectando bien no hay mucha doctrina judicial elaborada no hay muchos procesos concursales en trámite creo que los conflictos se están resolviendo extrajudicialmente esta es la pauta que está dando el comportamiento de los involucrados en estas crisis creo que se solucionan viendo este fenómeno del esfuerzo compartido que aprendimos que nos costó sangre sudor y lágrimas pero lo aprendimos en el 2002 este tema del esfuerzo compartido creo que hoy lo están actuando los involucrados en estos conflictos con mucha habilidad aún en contra de las normas legales porque las normas legales si no son operativas no sirven si a mí me dicen que no puedo despedir que está prohibido despedir ¿qué es esto? ¿qué norma legal es esta? es imposible si yo no puedo más que cerrar mi empresa ¿cómo me van a decir que no puedo despedir que está prohibido despedir? ¿qué tengo que mantener un empleado y pagarle el sueldo eternamente a pesar de que mi empresa no sigue produciendo? evidentemente creo que hay más sabiduría en la población y en los operadores económicos que en las normas legales de emergencia que se están dictando desde este punto de vista y vuelvo a insistir la ausencia de procesos concursales creo que obedece a esta realidad esta otra forma de ver la realidad bien creo que vamos a escuchar a Ricardo después hay mucho para debatir pero me parece no Carlos no me quiero abusar de mi tiempo si querés tenés por cronómetro nueve minutos más así que estamos bárbaros con el tiempo nueve minutos más igual igual vamos a hacer después un si me parece que va a ser más interesante la polémica que sea dejemos lugar para eso hay mucha gente interesante acá ganamos diez minutos para las preguntas ok bárbaro te agradezco bueno Ricardo no te veo te perdí ahí en la pantalla ahí estás Ricardo bueno la presentación formal ya la hice vos vas a exponer doctrina legal de la corte y ya avisé por el chat que el material que vas a mostrar ahora lo estamos enviando por correo a todos los que se inscribieron a sus correos así que lo van a estar recibiendo a la brevedad así que bueno Ricardo quedate tranquilo porque tenés unos minutos extra así que estamos bárbaros bien bueno buenas tardes a todos gracias Carlos porque esto es idea tuya así que gracias al colegio de abogados y a las demás instituciones que actúan bien y voy a hablar de cierta doctrina que es reciente de la suprema corte yo puse acá compartir pantalla con un resumen de los fallos más relevantes que yo quiero hacer hincapié ustedes tienen presente que el concurso preventivo tiene efectos que se retrotraen en la fecha de presentación como es la suspensión de intereses tiene efectos que se producen desde la apertura como es la limitación de los artículos 16 y 17 después vamos a ver que dice la corte al respecto y otros efectos como fuera atracción prohibición de deducir nuevas acciones suspensión que es a partir de la publicación de dictos desde la primera publicación de dictos bien estos efectos patrimoniales han sido analizados por la corte y la corte para mí fueron casos diferentes que merecieron decirlo de otra manera lo cierto es que si ustedes la corte en un principio dijo que las normas de los artículos 16 y 17 de la ley de concursos que se encuentran ubicadas en la sección segunda efectos de la apertura requieren para su aplicación que esté un concurso abierto y por ende que exista un concurso el caso en análisis de la corte de una persona que pidió su propio concurso preventivo después de haber pedido su concurso preventivo constitución hipoteca que se registró desde ya no estaba inhibido no había problemas el acreedor invoca buena fe porque se piden los certificados no había ningún problema y a los pocos días se abrió el concurso entonces en primera instancia y en segunda instancia se dijo que los efectos comienzan desde la presentación y la corte a través de un voto del doctor de Lázaro y lamentablemente recientemente fallecido dijo que si la ley era clara debía ser aplicada estrictamente y la ley decía que los efectos se dan desde la presentación con lo cual se estableció se dijo que esta hipoteca era oponible sin perjuicio de que había el voto de Salas que votó en primer término por una cuestión técnica dijo que que no entraba a la corte y Petitiany citó toda una serie de doctrinas y jurisprudencia que decía que los efectos empiezan desde la presentación pese a esto que el fallo es y la doctrina sentada en 2003 en el 2007 la corte dijo lo contrario y no dijo que había cambiado de opinión que es el fallo citado en primer lugar que dijo la prohibición del artículo 16 rige desde la presentación en concurso preventivo y se aplica a todo crédito de causa anterior al concursamiento la situación era completamente diferente porque en el caso anterior era un acreedor hipotecario acá era el concursado que había cedido un pagaré en garantía y podía haber establecido que es de causa o título anterior y que hay una violación de la prohibición de pagar pero la corte dijo directamente que se aplica el 16 en aparente contradicción con el fallo anterior esto a mí me llama un poquito la atención pero teóricamente la doctrina legal vigente hoy día de la Suprema Corte de Buenos Aires era que los efectos del 16 empiezan a partir de la presentación yo dejo esto fallo el tema es para una discusión muchísimo más amplia pero me parece un tema que es interesante recalcar acá están los votos de Petigiani después un tema que me pareció novedoso ya es el tema de la ineficacia ustedes saben que lo actuado en violación de las limitaciones del 16 es ineficaz inoponible a los acreedores miren qué es lo que establece el 17 el tema es esta ineficacia tiene algún plazo porque en materia de quiebras la ineficacia que establece la ley de quiebra establece un plazo pero acá no se establece un plazo y la corte lo que dijo es a través del doctor Soria que esta ineficacia se aplica para la analogía el plazo de caducidad de tres años que se establece para la quiebra la declaración de ineficacia concursal se encuentra alcanzada por el plazo de caducidad previsto por el artículo 124 de la ley de concursos y quiebra esto es un fallo el 2014 que me pareció un tema novedoso donde que puede dar cierta polémica después por otro lado otro tema que a mí me llamó la atención es el tema del rechazo del pedido de quiebra la corte con el decreto ley 19 551 de 72 venía diciendo que el rechazo del pedido de quiebra formulado por acreedor acreedor le pide la quiebra a su deudor es inapelable después tuvo unos fallos donde la corte dijo que no es sentencia definitiva o sea no entró no ingresó al análisis de la cuestión porque consideró que el tema no era susceptible del recurso extraordinario al no ser sentencia definitiva y después dictó estos fallos el 2019 2018 este que cito el 2009 es un fallo donde se cita el decreto ley 19 551 pero estos dos se citan la 24 522 donde vuelve otra vez a la doctrina anterior que establece que el pedido de quiebra por acreedor es inapelable yo acá me quiero detener porque yo estoy viendo que en algunos juzgados automáticamente rechazan el pedido de quiebra por acreedor con el argumento de que el acreedor no probó la cesación de pagos que no es algo que requiere la ley la ley requiere la prueba sumaria del crédito la calidad de acreedor y un hecho revelador en el caso que tenga privilegio y la insuficiencia del mismo pero no requiere la prueba de la cesación de pagos quienes invocan el tema de la prueba de la cesación de pagos aluden al artículo 78 pero en realidad para mí no está bien la ley no pide esto y yo he conocido juzgados que el primer despacho que tienen a todo pedido de quiebra ejemplo acreedor laboral que después de tramitar un largo proceso piden la suspensión donde quiere cobrar porque encontró un inmueble embargable obtuvo la subasta y pocos días antes bien o le piden la quiebra y le desbaratan los derechos o cuando le pide la quiebra el acreedor laboral a su empleador he visto que hemos jugado directamente el primer auto no demostró la cesación del estado de cesación de pagos y lo rechaza esto para mí es una desinterpretación del régimen legal vigente y para mí debería ceder el principio de inapelabilidad además la misma corte lo que dijo es que el principio de inapelabilidad rige para un proceso abierto si nosotros rechazamos un pedido de quiebra no estamos ante un proceso abierto entonces el argumento central de la inapelabilidad que es no estirar el proceso de quiebro de concurso no se estaría dando porque todavía no hay proceso de quiebro de concurso recuerden que la sentencia tiene carácter constitutivo si no hay sentencia que declare la quiebra si no hay sentencia que declare abierto el concurso no hay concursado y por ende no podemos decir que se dilata un proceso de estas características pero bueno hoy día con la cita del 273 la corte lo que está diciendo que esto es inapelable situación que va a dar para mí lamentablemente algunos sinsabores para el consumidor sobreendeudado porque yo veo que hay jueces en la plata una minoría que no le abren la quiebra el pedido propia quiebra al consumidor sobreendeudado bien después otro fallo interesante de la corte es en materia de ineficacia concursal ustedes saben que a diferencia del concurso preventivo en la quiebra hay un periodo de sospecha que tiene un límite de dos años por principio de seguridad jurídica tenemos actos sin eficacia del pleno de derecho entonces aquí título gratuito constitución de prendo hipoteca en obligaciones que originalmente no tenían esta garantía y pago anticipado deudas que vencían en día de la quiebra con anterioridad y después sin eficacia por conocimiento este por trámite bueno acá se trató de una quiebra donde había una sentencia que había declarado la ineficacia de un acto realizado por el deudor en el periodo de sospecha que estaba firme pero la quiebra concluyó por pago total si la quiebra concluye por pago tal cesan los efectos personales y patrimoniales de la quiebra entonces lo que dijo la corte es que si la quiebra concluyó por pago total y cesaron los efectos de la quiebra con autoridades cosas juzgadas no corresponde mandar adelante la ejecución de sentencia que había declarado esta ineficacia puesto que la cuestión se había tornado abstracta sin perjuicio de esto le impuso las costas al acreedor que perdón al acreedor no al tercero que había contratado con el fallido y cuyo acto se había declarado ineficaz después interesante a mí me pareció que la corte dijo que la prohibición de compensar se aplica en el concurso preventivo ustedes saben muy bien que el concursado perdón que no se admite la compensación en la quiebra esto se ha hecho extensivo al concurso preventivo ¿por qué? porque si se admite la compensación se estaría alterando la par condicio creditor muy bien en este caso lo interesante es que un municipio esgrimió créditos anteriores al concurso y posteriores al concurso y se hizo esta distinción mire por lo anterior no usted no puede compensar y se dijo que por analogía la disposición del artículo 130 de la ley de concursos era aplicable al concurso preventivo otro tema que también me pareció interesante porque ojo yo me acuerdo de las primeras veces que fui a un congreso estuvieron debatiendo toda una tarde en cuanto a la obligación del boletista si tiene que verificar si es obligación de hacer o de no hacer por qué monto etcétera 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 la corte ustedes saben que las promesas de contrato artículo 146 no son oponibles al concurso como excepción tenemos los boletos de compraventa en la medida que se haya pagado el 25% del precio con anterioridad a la quiebra esto se aplica al concurso preventivo hasta acá no hay problemas la situación que se plantea es la siguiente que pasa con aquel acreedor que pagó la totalidad del precio que está en posesión del bien y lo único que le resta es la escrituración el único crédito que tiene que es el caso que se discutió acá son dos unidades perdón las causas son 120 678 y 120 679 son unidades funcionales distintas en estos casos el acreedor tenía la posesión había pagado la totalidad del precio con mucha antelación al al concurso y lo que se discutía es si tenía que pasar por el cambio del concurso y la corte dijo sí tiene que pasar por el cambio del concurso porque tengan presente que una de las ventajas que tiene la ley de concursos es que permite un control recíproco y multidireccional a través de la verificación de créditos se debe permitir un control recíproco y multidireccional esto está muy presente en la verificación tempestiva que se permite revisar los pedidos de verificación se permiten hacer impugnaciones esto está más presente el tema del contralor en las en la verificación por bien sientan esto no es tan fuerte pero el juez debería permitir la presentación o presencia de los de los acreedores de más está decir que en el incidente va a participar el síndico entonces a través de esta participación de la sindicatura se resguarda el interés de los acreedores si bien y se permite este contralor concursal bien después otro tema que me llamó la atención estoy hablando de temas que la corte ya ha pronunciado hace poco acá tratándose de concurso especial ustedes saben que el concurso especial es un concurso dentro del concurso es la posibilidad que tiene el acreedor con garantías reales de realizar el bien antes o de manera prioritaria yo diría perdónenme los los laboralistas es un pronto pago que dispone el acreedor con garantías reales o si ustedes quieren un rapi pago que dispone el acreedor bien ¿qué sucedió en este supuesto? se quiso aplicar la ley una ley de la provincia de Buenos Aires que establece la suspensión de las ejecuciones hipotecaras individuales lo que dijo la corte es que esta norma no se aplica porque alude a ejecuciones hipotecaras individuales y no a la realización de los bienes dentro de la quiebra es interesante ver en este fallo el voto del doctor Petigiani donde dice que por otra parte una ley provincial no podría avanzar en la temática concursal y suspender y suspender un concurso especial bien otro tema que a mí me llamó mucho la atención que es el que se dio en este caso C-121-884 del 2019 donde la corte estableció la necesidad de patrocinio letrado en los actos de postulación demanda y recursos ordinarios y extraordinarios con base en lo normado por el artículo 56 del código procesal civil y comercial que establece el patrocinio letrado obligatorio yo no estoy muy de acuerdo con esta doctrina por lo siguiente en primero el 257 de la ley de concursos dice que si el síndico necesita en materia que exceden su competencia de un abogado va a poder contratar un abogado pero va a tener que asumir los honorarios bien segundo la ley de concursos dice que el síndico es parte en el principal y en los incidentes 275 y establece una enumeración meramente ejemplificativa de los actos que la sindicatura imagínense no podría promover si esto se lleva al extremo actos de postulación y recursos ordinarios extraordinarios la actuación del síndico estaría muy pero muy limitada para colmo la sanción que estableció la corte en este caso es la nulidad y yo acá haría diferentes distinciones primero hubo un caso donde el síndico sin patrocinio letrado resultó ganancioso el síndico interpuso un recurso y lo ganó lo que dijo y hitters en este caso es muchachos miren todo muy lindo pero el síndico ganó entonces no podemos tirar todo atrás no tiene sentido en este caso el síndico perdió se anuló todo lo actuado el problema es quién va a tener que afrontar esos honorarios los tendría que afrontar personalmente el síndico porque no se puede decir que son gastos del concurso esto que va a generar una retracción en la sindicatura o va a generar ciertas limitaciones creo yo esta la aplicación llevada al extremo de esta norma tengan en cuenta que las facultades del síndico son muy amplias fíjense el síndico que es es un órgano del concurso si bien desde el punto de vista sustancial no es parte la ley la ley desde el punto de vista procesal lo ha legitimado y ha dicho que es parte bien y si es parte puede participar y puede promover es el único funcionario de un concurso que puede librar cédulas que no se refieran a sus honorarios puede firmar cédulas puede firmar oficios y además puede impugnar encuentren otro funcionario que puede impugnar la resolución del juez la corte esto es doctrina legal en la provincia de buenos aires ha dicho que el síndico está legitimado para interponer un incidente de revisión contra la resolución del artículo 36 bien es un tema para mí que va a dar que hablar pero bueno todos estos fallos que yo cito se pueden encontrar fácilmente en la base de datos juba que está en la scba.gov.ar ahí se ingresan a esa página la página de la Suprema Corte ahí van a encontrar un sitio que es juba y ahí encuentran todos estos fallos donde ustedes lo van a poder consultar en extenso y por último me quiero referir al tema de la inapelabilidad porque yo he visto que la Corte utiliza esto de la inapelabilidad con un criterio muy flexible yo he visto que a veces dice que es inapelable a veces dice que es apelable y no encuentro a veces límites muy precisos sabemos que la ley 24.522 instarga un régimen propio en materia de medios de impugnación y establece como principio la inapelabilidad de las resoluciones judiciales esto está en 273 inciso 3 y vuelvo a repetir apunta que a impedir que la celeridad y agilidad de los trámites del concurso se vean perturbados a través de la articulación de recursos que sólo tienen como motivación o que van a provocar la demora en el trámite de ahí que en casos muy especiales debe ceder esta regla general y la corte ha dicho que la apelación reviste carácter excepcional y yo cito un montón de fallos donde está este carácter excepcional pero fíjense qué pasa con la interpretación de los artículos 46 47 y 48 de la ley que es el tema de las mayorías de lo que habló el doctor a Nietzsche conseguir las conformidades y el 48 cuando fracasa el salvataje 46 mayoría creadores quirografarios 47 acuerdos para los privilegiados y 48 el tema del salvataje que está contemplada la quiebra indirecta en inciso 2 cuando no hay interesados inscriptos y en inciso 8 cuando fracasa el tema de la negociación la ley no contempla cuando no están las mayorías o no hay interesados inscriptos el tema de la posibilidad de apelar entonces si la ley no lo contempla y es excepcional y si la ley es clara no corresponde distinguir debería ser inapelable y que ha dicho la corte la declaración de quiebra indirecta por falta obtención de mayorías para el acuerdo o por falta de presentación de propuesta es inapelable en minoría negri ha considerado que los casos del 46 47 y 48 debería abrirse la apelación porque lo asimila al supuesto del incumplimiento bien estos son los fallos más novedosos de la corte en esta materia yo a raíz de la realización del libro encontré muchos otros temas jugosos por ejemplo encontré un fallo que es muy difícil de ubicar que es del 94 y después la corte y nunca volvió sobre el tema donde la corte en materia de verificación toma la clasificación de Rulión verificado admisible inadmisible y no verificado después nunca más lo repitió este precedente pero es un tema importante que después yo no lo vi que nunca más se vuelva a a dar y me llamó mucho la la atención porque la mayoría de los tribunales no utilizan esta clasificación sino que siguen la clasificación de la norma que me parece lo más correcto que es verificado admisible inadmisible y el supuesto que no está contemplado por la norma que es cuando el síndico dictamina favorablemente no hay observaciones y el juez no lo estima procedente que es una supuesto no contemplar la ley en vez de inventar una categoría nueva que es el no verificado habría que asimilar este supuesto al inadmisible pero esto es como era un fallo viejo yo tampoco quería hacer mucha mucha referencia a eso pero bueno lo tiro y bueno y con esto doy por finalizada la charla y quedo abierto a cualquier otra otra pregunta ese verificado es peligroso porque el no verificado sería apelable de acuerdo a esa claro y no incidente de revisión claro y ahí encima hay dos posturas uno que dice eso y otro que dice que lo asimilan al inadmisible claro es inadmisible incidente de revisión y poco claro bien en la verificación en la verificación incidental que vos hablabas Ricardo los acreedores que quieren intervenir se pueden presentar en los incidentes como terceros están legitimados como terceros coadyuvantes sí 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 pero no es tan fácil como el tema de la verificación tempestiva obvio hay que meterse porque ojo yo conozco jueces que por ejemplo no te admiten la impugnación del informe individual me acuerdo de un artículo de Mafia que decía incidente impugnación volvete perdonamos claro la ley no lo contempla se olvidó pero es un derecho constitucional por inadmisible no al lugar pero cómo tampoco es algo que habría que sustanciar si alguien quiere impugnar habría que permitirlo y el juez resolverlo con motivo de la resolución del artículo 36 vuelvo a repetir porque la verificación lo que debe permitir es el mayor contralor posible vamos rápido que vengan todos a mirar a controlar bien es que el cambio de la ley no fue bueno porque a los acreedores los estás invitando a observar y impugnar cuando todavía no tienen el dictamen del síndico no saben de qué se trata claro y lo que está muy bueno Patricia que a mí me ayuda a reflexionar y voy a ver si 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 hago alguna gestión para ver si se puede hacer una especie de o si desde la corte algún protocolo para verificar en tema de pandemia porque esto ha generado muchos problemas yo te mando si querés que a un síndico le dijo que no venga a verificar que no que no venga a aceptar el cargo presencialmente hasta que no termine el tema de la pandemia no hay problema en verificar a aceptarlo virtualmente el cargo puede aceptar él tiene token puede aceptarlo que es más seguro que lo presencial pero bueno estas cosas a veces el miedo paraliza yo creo que en este caso fue el miedo no que no venga y no el juez no puede tener miedo perdónenme bien el proceso no puede parar si si la justicia está actuando no puede parar un proceso tiene que ingeniárselas entonces tiene que arbitrar estos mecanismos de verificación virtuales que no no son graves no son es más yo creo que tendrían que quedarse porque simplifican un montón hoy día no habría problemas en hacerlo pero lo ideal es que esto esté reglamentado porque si no en vez de ser abogados son astrólogos jurídicos porque nadie sabe qué hacer y esto no está bien yo creo que la legislatura no se va a pronunciar no pero puede ser una acordada de la corte una acordada de la corte podría establecer un protocolo que sería muy interesante porque unificaría mucho así que esa es una excelente idea me parece me interrumpo un segundo así organizamos estamos bárbaros de horario la propuesta era si quieren te parece bien Ricardo hacemos la presentación del libro ahora más o menos son 10 minutos y nos quedan después unos minutos tranquilos para contestar las preguntas aclaro dos cosas que veo en el chat una el material que recién acabas de compartir y te lo vuelvo a agradecer porque es muy valioso el trabajo de recopilación que hiciste lo vamos a enviar desde la dirección del colegio de abogados a los correos que ustedes tuvieron la gentileza de denunciar cuando se inscribieron no sé si puede estar llegando hoy o mañana pero ya está organizado para que le llegue por correo así que ese material lo van a recibir así que contesto ahí dos o tres preguntas que hicieron segundo habíamos quedado como suele pasar en estos eventos numerosos les agradezco a todos la participación que hagan las preguntas en el chat entonces me ayuda a Yelen las vamos a ir leyendo entonces hacemos si les parece bien Ricardo y Patricia hacemos el acto académico formal de la presentación del libro de Ricardo mientras los asistentes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat volvemos y hacemos las preguntas y las respuestas y el debate final ¿les parece bien? y antes que empezar quiero salvar un pequeño olvido que hice el agradecimiento lo había hecho personal en privado pero me faltó hacer el agradecimiento institucional público compartido con todos los asistentes de que este evento tiene también la valiosa colaboración no solo del doctor Ricardo Sosa en su carácter de participante sino también de su gestión en representación del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y del Instituto de Derecho Comercial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Plata ambas organizaciones que les agradecemos la valiosa colaboración y ya no es la primera vez porque hemos hecho varios eventos anteriormente así que es una sana costumbre y te agradezco Ricardo porque vos fuiste también el mentor de todo esto así que agradecele también a las autoridades y a tus colegas lo hice en privado antes del evento pero lo vio hacer también público bueno Patricia y Ricardo vos hacés la presentación nuestro anfitrión va a compartir en algún momento la pantalla mostrando la tapa del libro así que Patricia te escuchamos con el libro de Ricardo sí alguna reflexión que me quedó pendiente de lo que de lo que vos dijiste Carlos todos estos institutos que vos mencionaste yo he andado por ahí dirigiendo he estado en el Instituto de Estudios Judiciales en la parte de la Plata en el Instituto de la Asociación de Magistrados en tu instituto cuando el doctor Carlos Acevedo irresponsablemente yo tenía 21 años y me dijo quiero que organizes cursos de concursos e invité a gente como Richard que está acá y un montón de alegría y toda la banda de Derecho Concursal que vino yo no los conocía los había leído pero vinieron genial y bueno así empezó este instituto que vos estás dirigiendo ahora ese recordatorio lo hice público no me acordaba de los eventos puntuales pero siempre siempre reconocemos que fuiste la discursora del instituto y lo agradecemos obviamente siempre después me echaron porque era juez dijeron que los jueces no podíamos ser directores del instituto y ahí eso es el debate para privado después nos quedamos ahí terminó mi función y a Ricardo lo conozco desde hace años actualmente compartimos la cátedra de Derecho Comercial hemos compartido también actividades en el Poder Judicial y la forma de trabajar de Ricardo la acaban de ver no hace falta que yo les haga demasiadas presentaciones o aclaraciones de cómo es él es así y su libro es así es minucioso es serio es profundo es crítico abre todo este tipo de polémicas que podemos yo acá hay muchas cosas que seguiría analizando de lo que dijo Ricardo de lo que dijo Juan también todo esto que uno lo que hace falta es eso un espíritu de investigación y un espíritu crítico y un espíritu de mejora y de superación creo que este libro va a ser muy importante para los alumnos porque trae todas versiones actuales o elementos actuales en materia de concursos y quiebras de una lectura amena agradable y vuelvo a insistir no le falta investigación no le faltan elementos para para ilustrar a quien a quien lo va a leer Ricardo realmente es un gusto que hayas hecho esta obra y bueno veremos que otras cosas haremos en el futuro yo Patricia en primer lugar te tengo que agradecer a vos porque sos mi maestra yo empecé si bien no empecé con Patricia en realidad la formación en derecho concursal te la debo a vos Patricia así que gracias y después si me permiten que les robe un minuto yo le quiero agradecer a quienes me me ayudaron con la obra en el artículo 4 me ayudó el doctor Guillermo Macharoli que es un joven abogado que tiene una especialización en en materia de derecho internacional en los artículos 251 a 258 las doctoras María Fernanda López Español y Carina Gabriela Mazone que son abogadas que hacen patrocinio de síndico fundamentalmente en los artículos 265 a 272 el doctor Gonzalo Herbeta que es un abogado muy joven que empezó en la mesa de entrada de la cámara y concursó para oficial y ahora es oficial en la cámara donde yo estoy y ahora está concursando para auxiliar letrado vamos a ver un concurso bastante difícil nosotros generalmente hacemos concursos para nombrar funcionarios en la cámara y por último quiero agradecer a la doctora Mariana Burgos quien fue auxiliar letrada en el juzgado 5 en el cual yo fui juez quien colaboró en la redacción de los artículos 280 a 287 a todos ellos muchas gracias bueno y ahora yo abriría si a vos te parece Carlos las preguntas Ricardo antes de terminar con lo de la presentación del libro porque vimos ahí en la pantalla lo del ebook querés explicar un minuto nada más como es la presentación del libro no, eso está en internet yo creo que no es necesario vamos a las preguntas si te parece como vos quieras no ahora está en ebook en estos días va a aparecer en papel el que lo interese hoy día lo puede conseguir está en la editorial Samurabi en ebook y en esta semana va a salir en papel bien que va a estar en las librerías por supuesto que lo estamos incorporando a la bibliografía de las cátedras así que bien te digo pues seguramente más de uno va a preguntar entonces bienvenido lo interesante para mí es empezar con las preguntas si vos me permitís yo quiero despejar una que habla de la de la ejecución dale si si perdona en el chat yo vi una pregunta disculpame disculpame un segundo disculpame un segundo queda abierta las preguntas indistintamente para Juan para Ricardo y para Patricia así no no interfiero porque por ahí hay preguntas comunes y tienen el micrófono abierto bueno llamemos a la quiebra ejecución colectiva perdónenme esta y tenemos por un lado las acciones individuales y por otro lado la acción colectiva o la ejecución colectiva quiebra ahora bien la quiebra no se puede utilizar como un cobro individual porque sería un mecanismo abusivo pero eh cuando debo pasar de la ejecución colectiva o es necesario transitar la ejecución colectiva no no es necesario transitar cuando debo pasar de la ejecución individual a la colectiva yo lo que digo es cuando se haya agotado razonablemente la ejecución individual no podemos si tenemos un bien embargado sería abusivo pasar a la ejecución colectiva pero si no no si yo soy quinto embargante voy a la colectiva claro si 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 el bien está embargado por otros acreedores y resulta insuficiente o no hay bienes puedo transitar a la acción colectiva y pedir la quiebra y no tengo que desistir de la acción individual porque si no me van a imponer las costas yo he visto algunos que dicen tiene que desistir no, no tiene que desistir tiene que agotar razonablemente la acción individual si lo que tiene embargado alcanza sería abusivo que vaya que pida la quiebra pero tiene que desistir porque si no tiene dos pretensiones del mismo crédito en dos pretensiones le van a imponer las costas para mí no él se presenta ante el juez de la acción individual y dice expídame un testimonio y le voy a pedir la quiebra porque si llega a desistir le van a trasladar porque va a desistir el proceso le van a trasladar a otra parte y le van a imponer las costas pero si ya tiene sentencia si ya tiene sentencia no hay desistimiento le van a imponer las costas si desiste no, si ya tiene sentencia se acabó el proceso no necesita desistir no, si ya tiene sentencia fantástico pero si están tramitando un proceso de ejecución yo creo yo no le pediría que desista para mí él tranquilamente puede decir señor juez le voy a pedir la quiebra y yo le expídame testimonio y voy porque el tema si desiste del proceso el código procesal que dice traslado y le van a imponer las costas no pero no es un problema de costas me parece bueno cuando uno hace un juicio de ejecución lo único que uno va a obtener es una sentencia de cosa juzgada formal por lo tanto si desiste para hacer un pedido de quiebra o vamos a decir si no si no lo activa para iniciar un pedido de quiebra para mí debe renunciar porque después tiene que entrar en el proceso verificatorio son procesos totalmente independientes uno de otro y para mí no son excluyentes porque no es que está haciendo un abuso y esté iniciando dos vías al mismo tiempo le dice al juez de la acción individual al señor juez mire le voy a pedir la quiebra deme o fotocopia o deme un testimonio y yo le voy a pedir la quiebra sí pero de un expediente en trámite de un expediente en trámite no puede no podría si tiene sentencia sí si tiene sentencia sí tiene sentencia correcto pero si no hay sentencia no tiene que existir claro porque no tiene nada todavía para mí no pero bueno pero bueno para mí tiene que agotar razonablemente la acción individual ¿y cuánto es lo razonable? y tiene que ver si tiene bienes embargados o no si le encuentra bienes o no si no le encuentra bienes porque no tiene bienes pidió informes sí habría que ver ahí otro tema habría que ver otra cosa Ricardo si me permite habría que ver un tema que generalmente en el derecho argentino medio le hacemos hola también que es si vale la pena iniciar procesos colectivos si no hay activo ¿no? está bien esa es otra cuestión claro pero si no hay bienes para embargar la presunción es que no hay activo ¿no? está bien yo digo ese es un tema dedicado porque en algunas jurisdicciones en el exterior es común que el Estado digamos no no incentive procesos que no tienen activo porque tienen mucho costo institucional este es un tema en el cual nosotros podemos llegar acerca de inventos y me parece peligroso porque a los síndicos nos perjudican mucho sí y he conocido precedentes donde le han impuesto las costas al acreedor claro dice que el síndico puede perseguir las costas del acreedor en estos casos sí claro pero cuando cuando prohibimos la quiebra porque no hay activo el propio deudor pide su quiebra y a lo mejor tiene solo el activo del salario le impedimos la liberación del pasivo ese es todo un tema aparte me parece el deudor del consumidor vamos a decir con estos activos tomados o estos flujos de fondo tomados en realidad son retribuciones mensuales que se los capturan es un tema y ahí entra el tema de la descarga también que es un tema aceptamos un charge de qué tipo de deudas también yo puedo contestar una pregunta que me hizo la doctora Alicia Pereira la doctora Alicia Pereira hace muchos años tiene un problema con el plan de empresa entonces es una amiga y me preguntaste sobre el derecho americano es la sección 1121 el derecho americano establece que el deudor es el que debe presentar el famoso plan y que después en la sección 1129 el juez se lo prueba digamos pero hay una particularidad que depende de si la reestructuración es con títulos de deuda tipo reestructuraciones a través de bolsa donde intervienen bancos con carácter fiduciario y todo o es un concurso vamos a decir de una pibe de la cual el que lo presenta el plan es un deudor en Estados Unidos para que sepas o te interesa el tema ellos tienen un sistema de lo que yo llamo de mil hojas de torta mil hojas que es igual uno paga una capa y después recién puede ofrecer pagar la otra no se puede hacer como nosotros que empezamos este grupo de una manera esa alternativa no tiene que haber una proporcionalidad en los esfuerzos ellos llaman equilibrio una especie de no equilibrio le dan otro nombre ya me voy a acordar que les mantiene una equivalencia si yo hago una categoría les afecto el 25% a las otras categorías también tiene que ser el 25% no puedo yo hacer que una categoría de acreedores y yo le hago una quita del 10% y a otro del 25% así que bueno pero bueno el 1121 Alicia es un tema hay que sentarse a leerlo es largo pero bueno y después una cosa que te quería aportar Patricia yo tengo dos concursos nuevos presentados que son sin el cumplimiento del artículo 59 la particularidad que se dio en esos dos concursos es que están uno de ellos fundamentalmente es el más grande se depositaron los importes que faltaban pagar del concurso anterior se dejaron depositados en el expediente el único que creo que no quiere cobrar es el fisco quiero aclarar con todo el resto se llevó la plata el fisco dice que no se puede pagar los concursos de modo anticipado esto no lo había escuchado nunca pero bueno este y ahí están fondos depositados y se sortió un nuevo expediente ¿y te abrieron el concurso? sí está bien es decir ahí el juez se aparta el juez lo que sostuvo es que en este momento es imposible va a abrir un concurso es más dijo que los que no abrieron el concurso estaban en un limbo porque ya cumpliste esa 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 sanción del 59 porque en definitiva es una sanción en esta situación no puede operar está perfecto que el juez haya hecho doctrina de emergencia doctrina judicial de emergencia y dijo ante esta situación de fuerza mayor de casos fortuitos de imposibilidad de continuar con la empresa para salvar la empresa tengo que abrir este concurso no esté preocupada la jueza utilizó un argumento que fue el que no hay bien jurídico tutelado en el año del 59 ¿cuál es el bien jurídico tutelado en el 59 podría ser un año un año y medio seis meses no hay un ¿por qué un año? ¿y por qué? claro ¿y por qué el 59? claro ese fue un artículo metido en la época de Cavallo digamos que se imaginó otra cosa pero bueno les comento como experiencia uno en Capital Federal y el otro en Mendoza así que simplemente para comentarles bien ahí Richard ¿qué tiene? quiere que no leemos de sociedades Richard tiene razón habla Richard ¿qué querés decir? desmuteate no, no está muteado desde anfitrión hay sociedades distinguiendo el caso de la persona humana del deudor persona humana sí ahí puede abrir si quiere hablar a ver con el gracias gracias en la quiebra pedida contra una persona humana si no se encontraron bienes no tiene sentido pero contra una sociedad sí tiene sentido el pedido de quiebra por acciones de reintegración patrimonial de responsabilidad etcétera ¿no? y hay algo ¿me dan un minuto? sí voy a dialogar con Anich pero un minuto sí un minuto siempre el objetivo fue la conservación de la empresa deformado por la conservación del concursado o de la sociedad concursada que es lo que se persigue hoy en todos los procesos y en esos casos frente a las imposibilidades de pagar la capitalización de la deuda es la solución perfecta dentro de los que quieran conservar la empresa no la quita y la espera la quita es fraude a la ley societaria perdón 40 segundos yo no sé si la quita es fraude a la ley societaria es decir mirá las normas imperativas de la ley societaria artículo 96 no hay la quita es más es un regalo la AFIP te cobra el 35% ahora claro si ves el caso multicanal te pone feliz lo que pasa es que me parece que el tema el tema tiene otra otra perspectiva fíjate una cosa Efraín si nosotros tomamos ese concepto no existe responsabilidad limitada son todos perdón son todos necesidades de personas no 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 responsabilidad perdón perdón yo no quiero no quiero tomar vos estás hablando del acreedor que dice que sea la propuesta miren 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 el tema si una sociedad sigue operando en cesación de pagos o en insolvencia hay una norma acá no se impone la liquidación es el único país donde no se impone la liquidación juega una causal de disolución y un agravamiento de responsabilidad y ese agravamiento de responsabilidad de quienes dice administradores y los socios en su caso cuáles en su caso miren el artículo 150 del código civil y los va a vincular al 167 en fin el grupo de control no no el accionista no todos los accionistas por supuesto que no pero el grupo de control sí generaron daño este es un problema de responsabilidad por daño hay una deformación total en el manejo en el manejo del derecho procesal concursal pero bueno no voy a hablar más quiero introducir esto con temas de debate para Bahía Blanca según vos no podría pedir concurso preventivo en ninguna sociedad no por favor sí los puede pedir inclusive en una sociedad en liquidación no me deformes mi pensamiento Patricia pero si vos decís que es causal de disolución no podría pedir concurso preventivo no Patricia disculpame hay opciones imperativas para solucionarlo y uno de ellos es el 197.2 de la ley de sociedades que todos se lo tragan que es la capitalización del pasivo pues tenés que tener la conformidad para que de quién de quién perdón perdón que es mejor hacer una conformidad y pagarle dentro de 20 años o para los proveedores si les interesa continuar con la sociedad es la capitalización la aventura común el esfuerzo compartido vos te referiste al esfuerzo compartido que es el esfuerzo compartido a tu criterio sí sí cuál es la quita la quita la quita no es el esfuerzo compartido la quita es un regalo para los acreedores perdón para los para los socios yo no quiero por favor por favor estoy en absoluta minoría en este tema pero no hay un derecho concursal societario perdón perdón en ningún momento en toda la disertación no se usó la palabra sociedad véanlo revisen revisen la grabación hablamos de deudor exacto es más mi plan de empresa y todo lo que yo hablé estoy hablando de sociedad perdón perdón Patricia mira las normas sobre memoria claro pero a ver la memoria que te obliga por lo menos a ver qué estás haciendo ese año no te comprometes para 20 años te comprometes por lo menos para el mes siguiente te estás parando en lo societario y estás obviando lo concursal porque en definitiva no 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 lo concursal yo tengo un patrimonio insuficiente y de alguna manera tengo que organizar la prenda común de los acreedores querida la forma de organizar la prenda común de los acreedores puede ser llegar a un acuerdo con ellos que importe una quita no le puedo pagar todo a todos sí pero no la podés extender perdón el que te aceptó la quita está perfecto te puedo regalar 100% pero no la podés extender por mayoría a un acuerdo de mayoría 52.4 abuso de derecho o fraude a la ley no puede homologar claro que la teoría profesionalista tiene que estar impugnado a ver Ricardo pero perdón perdón en este momento según vos en este momento según vos te habría que disolver a todas las sociedades no de ninguna manera perdóname Patricia el 5 de la ley de concursos hasta una sociedad en liquidación puede concursarse sí no 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 disculpame estás total nunca me has leído Patricia lamento muchísimo hemos conversado mucho pero nunca me has leído en este momento estás diciendo que una quita ¿qué estás diciendo de la quita? que es un fraude de la ley societaria para vos la quita es un fraude ¿fraude de la ley? sí perdóname perdóname si la empresa no puede pagar el total y ofrece una quita dame dame un solo argumento no me han dejado argumentar ¿qué dice el artículo 1 de la ley de sociedades tipificando a las sociedades? ¿qué quiere decir? ¿qué dice el artículo 1 de todas las leyes de sociedades del mundo? no sé a dónde vas y bueno ¿qué dice el artículo 1? ¿para qué se constituye una sociedad? para una actividad para repartir utilidades y soportar las pérdidas entonces cuando constituyas una sociedad pensá yo constituyo una sociedad y caigo en tu cámara por una apelación en el contrato dice los socios no van a soportar las pérdidas si los acreedores las toman a su cargo por mayoría es la comunidad de riesgo los acreedores conforman lo que se llama la comunidad de riesgo se da en todo caso en una capitalización no con una quita involuntaria los acreedores generan una comunidad de riesgo y ellos deciden por mayoría si no vos tenés que derogar el sistema concursal no pueden vos acordate que le regalas al fisco el 35% ¿por qué le regalas al fisco el 35%? decímelo en realidad no te lo regalás te lo sacan bueno ¿pero por qué? porque es un hecho imponible es un regalo es un regalo mire disculpen yo no voy a hablar más no voy a hablar más quédense quédense tranquilos en su situación en su visión integralista de la ley concursal si la ley no está en la ley concursal no vale no por favor por favor no estamos diciendo eso al contrario yo estoy diciendo que aunque no esté en la ley los jueces tienen que ver la realidad tienen que ver toda la situación de emergencia que se ha generado perdón artículo 2 y 150 del código civil por favor Patricia mirá el 150 no me acuerdo por número si no te acordás porque no lo has visto si lo he visto pero no me acuerdo desde el punto de vista concursal ¿qué dice las personas jurídicas privadas que se constituyen en la república se rigen por las normas imperativas de la ley o en su defecto este código o sea primero la ley de concursos y después perdón la ley de sociedades no en materia de insolvencia la que rige es la ley de concursos concursos el derecho de insolvencia es un derecho de excepción por favor a Nietzsche Juan lees 150 lees lo estoy leyendo el 150 lees lo concursal es un derecho de excepción ante la crisis todo el derecho común queda modificado frente a la crisis es un derecho de emergencia que el legislador brinda a una sociedad que está en excepción de pago ¿cómo la podés solucionar tu excepción de pago? reestructura tu pasivo en un concurso preventivo ¿cómo la reestructuro? ¿cómo puedo? si yo con una quita puedo preservar la continuación de la actividad empresaria yo en este momento con una quita estoy preservando la continuación de la actividad empresaria de una empresa de 250 trabajadores que hace cosas grandes como yo le digo a mi cliente cada vez que entro acá miro para arriba porque vos haces cosas grandes con quita se solucionó y con la capitalización con la quita tenés que pagar el 35% o la FIP con la capitalización no tenés que pagar ni un mango claro pero los acreedores no querían Efraín Efraín depende en este caso se ofrece la capitalización Efraín me permitís una cosa yo tuve un concurso que fuera una empresa distribuidora de gas una empresa digamos de cierto volumen todos los acreedores eran gente del negocio del gas digamos digamos mayoritariamente había algún banco pero mayoritariamente el volumen eran proveedores de distintos servicios de la industria del gas para hacer la capitalización que fue la propuesta que nosotros hicimos te quiero aclarar te voy a contar que primero tuvo seis meses de discusión en el ENRE porque por ejemplo en una empresa de ese volumen no se pueden incorporar socios si el ENRE no autoriza uno por uno estamos hablando de una empresa donde tenía servicios públicos tenía sentido la capitalización y después el tribunal y la fiscalía de cámara tardaron casi un año y la fiscalía de cámara decía que era buenísimo el sistema de capitalización con lo cual yo te voy a decir la verdad no lo ofrecí como alternativa nunca más a un cliente ¿sabés por qué? porque el riesgo que tenés es tan enorme que aparte hay otro problema en esa empresa se pudo hacer porque eran todos inversores si esto hubiera sido un matrimonio con un hijo que son andá a decirle a un banco que capitalice su crédito andá a decirle a un banco que capitalice su crédito perdón perdón ¿por qué no ves en el derecho americano en la práctica americana es una costumbre ¿cómo hizo General Motors? ¿cómo salió en 2006? pero estamos en la Argentina andá a decirle a un banco argentino que capitalice su deuda andá a decirle perdóname perdóname no he logrado privadamente en una innumerable cantidad de casos cuando hay un plan de viabilidad el banco lo toma y se lo transfiere a corto plazo a sus clientes lo hemos organizado y me ha dado muy buenos resultados de honorario Patricia hace años yo creo que he logrado mi objetivo que no solo chacen conmigo sino que lean algún artículo mío lean algún artículo mío que suelo suelo molestar con algunas ideas astrusas confusas y difusas en materia concursal este la crisis de empresa no es en beneficio de la sociedad deudora miren el informe de Joe Winter en Europa de quién es el riesgo en el caso de la persona humana y en el caso de las personas jurídicas es un tema no tan sencillo como ustedes lo ven insisto hasta que yo no hablé de sociedades que lo puse en el ahí nadie había hablado de había hablado del deudor había hablado del deudor y no es lo mismo yo personalmente me estaba dirigiendo a las sociedades y cuando el pedido de quiebra es lógico si no hay bienes embargar para qué le vas a pedir la quiebra a una persona humana en cambio a una sociedad sí que vale la pena aunque no hayas encontrado bienes igual te lo rechazan Efraín te lo dije yo no tengo la culpa para terminar te doy un ejemplo no 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 hablo más nosotros a nivel institucional y lo digo con claridad económico institucional nosotros no tenemos ningún parecido con Europa con Estados Unidos no nos parecimos nada no podemos parecer porque de pronto agarramos un artículo lo tradujimos lo adaptamos al derecho argentino y lo metimos en la ley argentina pero nuestro estándar internacional no opera como los estándares internacionales de esos países y te voy a hacer un comparativo de un tema que a vos te llega mucho a vos te encanta el famoso tema de la responsabilidad del empresario tema importantísimo en el derecho norteamericano el señor que firma la solicitud voluntaria que da inicio al trámite ese señor es responsable patrimonialmente si lo que dijo estaba mal ¿se imaginan ustedes si nosotros empezamos a poner estándares de ese nivel acá? porque esos países funcionan con un estándar que nosotros acá no queremos aceptar los abogados somos patrimonialmente responsables en esos casos entonces me parece me parece que yo por eso evito comparar porque la comparación siempre termina siendo muy reducida muy microscópica frente a un fenómeno que es mucho más grande e incluso cultural entonces es complejo esas comparaciones yo prefiero no meterme en ella pero bueno como siempre Efraín es un gusto discutir con vos charlar con vos y no ponernos de acuerdo que esto es lo bueno bueno si usted me perdona puedo hacer una excepción porque hay una participante que explicó en el chat que no puede escribir porque creo que estaba manejando o está fuera de técnicamente no puede escribir así que si le pide permiso Luján Cristaldi hacerles una pregunta así que haría una excepción este te parece bien tenés que habilitar ahí estás por favor la habilitamos a Luján Luján ¿estás conectada? Buenas noches te pido por favor la brevedad porque estamos sobre la hora para que no se dispare demasiado estacioné un cachito para comentarles el tema es así durante buenas noches primero durante la pandemia en el mes de junio se abrió un concurso en la ciudad de Huancul en Córdoba en un juzgado que es de todo es único y hace transición familia quiebras concurso perdón concursos y quiebras penal civil todo junto es un único juzgado de transición conjunta el telegrama del síndico me llega diez días después de cerrada la verificación de crédito cuando le pagué hice el depósito hizo todo me dijo que no podía tomar la verificación porque era había cerrado y él ya había informado al juzgado y ahí quedó ¿qué herramientas tengo yo para anular o para poder pedir la participación porque encima es en otra jurisdicción tengo que conseguir un letrado en otra en otra ciudad en la ciudad de Huancul en Córdoba y ya sería otro gasto más para mi cliente porque el síndico habiéndole pagado y todo y ya habiéndole aceptado me dijo que me iba a devolver el depósito pero que no podía hacer la la verificación el tema es que la la notificación la ley presume que es por edicto no es necesaria para que se te tenga por notificado la falta de carta no afecta el síndico no te no te manda las cartas y la ley expresamente te dice que no se puede plantear ninguna nulidad por la falta de carta porque se supone que los acreedores están notificados por la publicación de edicto con palto tendría que modificar la ley porque es cierto eso es lo que está diciendo Luján es cierto a veces los síndicos no mandan las cartas en las quiebras estas de consumidores a veces no mandan las cartas y los acreedores no vienen si y en las de sociedades también Richard los síndicos no mandan las cartas y menos al fisco no, pero el fisco y el formulario ese bendito 733 ah, ni hablar no, no, no eso es insoportable menos mal acá tenemos algún algún cínico no, no, no bien y encima el cínico es responsable de eso sí, sí eso sí responsabilidad de la sindicatura Luján podría ser por ahí por no haber demandado tiempo la carta bueno una creo que pregunta estamos ahí veo a Marcelo que está levantando la mano es para pregunta o para el debate yo por la hora porque estamos pasados y no quiero que la gente se vaya si es una pregunta te dejo un minuto no, básicamente para el debate yo creo que hay una cuestión que tiene que ser muy clara y muy concreta y en esto lo he leído Efraín leí el capital donatario leí un montón de presentaciones pero me parece que hay una cuestión que tiene que ser bien clara hay que distinguir lo que tiene que ver la liquidación de sociedades sin bonis de la liquidación de sociedades sin malis son dos sistemas distintos y hasta incluso perviven en un montón de escenarios puede haber acciones de responsabilidad en el marco concursal aplicando la ley de sociedades y no por esto yo voy a estar dejando de lado la ley societaria o sea lo que yo entiendo es que una vez que hay insolvencia decretada se desactivaron absolutamente todas las reglas de liquidación de la ley de sociedades y activa la 24.522 si es que claramente accedió a pedir un concurso preventivo me parece que hay una distinción de dos islas que creo que Patricia lo marcó bien en un momento donde la ley de sociedades no puede y tampoco el código en la parte general derogar la ley concursal respecto a esta situación y claramente la quita está dentro de las posibilidades legales de 43 así como hay otras posibilidades y claramente la capitalización pero para mí hay dos continentes que claramente son muy distintos y la ley de sociedades no deroga y ni lo podría hacer a la ley concursal que la ley concursal es una ley de emergencia para la crisis no para la normalidad el artículo 125 dice eso así que sí ahora yo le voy a contar algo y acá Efraín le va a gustar y después me va a perseguir hay un autor norteamericano que si no me equivoco es Douglas Tart que dice que en ciertas sociedades se podría establecer en el contrato constitutivo un modo especial privado interno para casos de insolvencia pero no se lo puede aplicar a los acreedores no eso es eso es lo eso es lo que podés aplicar Juan en la liquidación de fideicomisos con insuficiencia patrimonial establecer remedios concursales a la liquidación la sociedad no podría ser entendamos que es derecho americano que son otras reglas no creo que haya ningún impedimento para que en una sociedad argentina se ponga esa cláusula porque está dentro de la libertad de las partes poner una cláusula semejante poner condicionamiento para el supuesto de caso de insolvencia de caso de insolvencia puede poner condicionamiento pero bueno creo que si lo encuentro Efraín te lo mando así te divertís bueno mucho creo que está ¿verdad? ayer 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 te veo perdón no te veo ayer creo que las preguntas las contestaron todas me parece que estamos bárbaros ¿dónde hay cena ahora? esto lo vamos a extrañar mucho me parece que es lo que más extrañamos de todas estas actividades Juan te estoy debiendo más de una cena desde el año pasado perdón permítame permítame un comentario de crisis que toca lo de la cena ustedes saben que los que son matriculados obviamente en la plata el colegio de abogados tenía convenio en Dionisio donde muchas veces nosotros íbamos libremente y a veces institucionalmente agasajamos a a a todos los invitados bueno Dionisio cerró al borde de la quiebra yo soy socio de Dionisio nos mandó un mensaje a principios de año que cerraba el restaurante porque no lo podían sostener lo único que dejó fue la venta de vinos porque tiene un gran stock y los está liquidando ahí tienen un ejemplo concreto de algo que nos toca muy de cerca fue hace muchos años el colegio de abogados y todos los que estábamos aquí visitamos un lugar muy lindo en la plata para los que son de la plata un restaurante gourmet muy buena comida bueno al borde de la quiebra cerró la parte gastronómica y está liquidando el stock de vinos hasta cerrar definitivamente bueno fíjense cómo nos pegó y extrañamos porque terminamos las charlas estas y más de una vez nos sigamos así que obviamente a Patricia y a Ricardo que son plateces más fácil vernos Juan te bebemos la cena cuando levantemos la cuarentena estás invitado guardalo notalo ese vale ese vale no prescribe ni caduca ¿eh? ese vale no prescribe ni caduca así que va a ser un gusto compartirlo bueno yo estoy fascinado con todo esto gracias al maestro Richard por el debate por la polémica enriquecedor su aporte fuera de programa así que mil gracias gracias a todos los que participaron que se quedaron esta tarde creo que fue excelente los expositores 10 puntos y bueno creo que da para seguir haciendo las actividades recién empieza el año me parece que vamos a tener novedades así que si lo quiere podemos volver a hacer otro encuentro más adelante avanzando un poco el año y ver que nos repara la cuarentena y la crisis mil gracias no sé si quieren decir un minuto cada uno de los expositores como cierre y nos despedimos si quieren en el orden que estaban Juan Patricia Ricardo agradecerte a vos Carlos la invitación un gusto haber charlado con Patricia temas en común Ricardo bueno muchos éxitos y éxito con el libro así que esperemos ver que se reproduzca en edición abrazo para todos por esto Patricia un gusto participar con con los de que fueron mis maestros y con los que han sido mis alumnos y con mis contemporáneos realmente estos encuentros son mágicos la pandemia tiene algunas cosas mágicas como esta que nos podamos ver sin costos y realmente muy interesante la charla y Ricardo lo mejor con tu libro bueno muchas gracias gracias a todos porque hubo un número bastante importante hasta último momento así que gracias al Colegio de Abogados que que facilitó todo bueno Javier estás ahí querés hacer el cierre como subdirector que no pudiste hablar hoy en la apertura Diego tenés que habilitarlo Javier espérate que estás muteado ahí estamos ahí se escucha bien bueno cierre cortito agradecerle a todos los expositores son grandes maestros para quienes nos gusta el derecho concursal excelente digamos la intervención de Efraín impecable bueno muy buenas las intervenciones de todos los participantes altísimo nivel ha sido la primera actividad que hicimos este año aprovecho y paso el chivo de la próxima que va a ser el 17 de mayo nos vamos actualizando digamos un poco en función de la tecnología que nos obliga que nos da estos grandes privilegios de poder tener reunida a más de 100 personas de distintos lugares del país en un solo acto bueno un poco aprovechando todos los cambios que la tecnología nos trae en la profesión tenemos unas jornadas que se llaman justamente tecnología y cambios en el ejercicio profesional para el 17 de mayo donde va a venir tenemos invitados expositores que se dedican a la parte tecnológica les digo el temario verificación no presencial de créditos el caso Vicentini el uso de tecnologías criptosocietarismo documentos electrónicos y juicio ejecutivo y smart contracts y tenemos como expositores a Guillermo Navarro a Andrés Pizzeroski Gastón Bieri y Juan Pablo Derito toda gente que está a la vanguardia digamos de lo que es el derecho informático vinculado a las empresas y creo que es un buen punto de partida para empezar a pensar también el derecho desde otro lugar y por qué no ayornarnos porque es lo que se viene bueno nuevamente agradecerles a todos la presencia ojalá podamos seguir haciendo incluso fuera cuando termine la pandemia este tipo de actividades donde podemos reunir no solamente a 10-12 personas que habitualmente nos juntamos en el marco del instituto sino a muchos más que se puedan capacitar que podamos debatir ideas que podamos buscar soluciones a los problemas que nos plantea la realidad que son muchos y bueno nada dejarlos con un montón de preguntas que nos trajeron los expositores pensar un poco y repensar el derecho en estos tiempos y bueno ir a descansar ahora porque bueno ya es tarde y ha sido una jornada larga les agradezco a todos los esperamos en la próxima jornada después les vamos a ir pasando los links para poder anotarse muchas gracias gracias